Unidad de acción contra la gran amenaza nuclear de Corea del Norte. Este es el gran objetivo de la gira asiática de Donald Trump. El presidente estadounidense no quiere dejar duda alguna de sus intenciones, al advertir que ningún régimen y ningún dictador deberían subestimar la determinación de su país. Trump busca en Japón, primera escala de su viaje, el apoyo incondicional de su gran aliado estratégico en la región. Nos llevamos bien como nuestros respectivos países. Pienso que nunca hemos tenido tanta sintonía con Japón como la que tenemos ahora. Es un gran honor. No han trascendido muchos detalles de estos primeros contactos informales entre Donald Trump y Shinzo Abe. El presidente estadounidense medita la inclusión de Corea del Norte en la lista de países considerados como patrocinadores del terrorismo. Una decisión que afirma tomará muy pronto.